Música Bueno, todos vivimos en la misma zona Kenan es como un hijo para mí, al igual que Hasal Cumpliré con la tradición con su ayuda, señor Jalil Venimos a pedirle la mano de Hasal para que se case con Kenan Con la ayuda de Dios Como se suele decir, juntar a los amantes es la mayor bendición ¿No? Bueno, es su turno, señor Jalil Música ¿Dejarás que tu hermano se vaya, Ahmed? Es cuestión de suerte, esto no es cosa mía Claro, claro Y tu suerte se acabó el día que te quedaste lisiado Ibas a ser artillero Pero se quedó en nada Jalil Este hombre necesita a su hermano Kenan tiene que pescar un par de peces para mantener su casa Y luego tiene que cuidar de él Veamos si Ahmed aprueba este matrimonio Preguntémoselo Quiero saber su opinión Estoy aquí, ¿no, Jalil? Por mí no te preocupes No necesito a nadie, gracias a Dios Ahora dinos cuál es tu decisión ¿Apruebas el matrimonio de mi hermano con tu hija? Como queréis que hable, ahora me escucharéis Os llenáis la boca hablando de amor Son palabras vacías Como el aire que respiramos El amor es el fruto del trabajo de un hombre que lucha por ganarse el pan ¿En serio me hablas de ganarse el pan, Jalil? Por Dios, si llevo ganándome el pan de cada día en el mar Desde que era un niño, ya lo sabes Y si hace falta, lo busco entre las piedras Y además, ante Dios, todos somos iguales ¿O no? No mueres de hambre, pero tampoco quedas lleno, señorito ¿Qué vida es esa? Pongamos por caso que te entrego a Jalil ¿Podrás ofrecerle más de lo que ha tenido en casa de sus padres? ¿Eh? No, no podrás Tendrás suerte incluso si logras darle un poco menos Papá, por favor, sé bien lo que quiero No, no lo sabes Si lo supieras, te preguntarían a ti en vez de a mí Nos bastamos el uno al otro Además, nunca hemos ocultado nada a nadie Nuestra situación no es ningún secreto, pero eso da igual Dinos cuál es tu decisión ¿Me concedes la mano de tu hija o no? ¡Claro que no! No entregaré a mi hija a un hombre como tú Oye, hemos cumplido con nuestro deber al venir Era lo correcto Pero se acabó, es inútil Ya no volveré a pedírtelo Ya tenemos la fecha de la boda Nos casaremos sí o sí ¿Pero de qué vas? ¿Te digo que no te entregaré a mi hija Y me sales con esas chorradas? Escucha, Jalil Nos has hecho la vida imposible para que no nos prometamos Y te he respetado por ser el padre de Hazal Siempre me he callado lo que pensaba Mira, podríamos habernos casado mil veces Pero no lo hemos hecho por ti Porque nunca hemos querido pasar por encima de ti Pero es inútil Si no lo pruebas, me da igual Yo amo a Hazal y ella me ama a mí Nos vamos a casar, te guste o no Lo vas a tener que aceptar Como vuelvas aquí, te voy a matar ¡Fuera de mi casa! Vuelve a acercarte a Hazal y te arrepentirás de haber nacido ¿Qué pasa? ¿Quieres que nos peleemos o qué? Lárgate ya No te entregaré a mi hija Llévatela si te atreves Ya basta Cariño Si es lo que mi hija quiere No se interpondrá nada en su camino ¿Nunca se te ocurrió pedir mi opinión? Soy su madre ¿De acuerdo? Kenan, yo sí te entrego a mi hija Para que os quiseis ¿No tienes un anillo para hacerlo oficial? Sí, claro, claro que sí Dámelo a mí Yo no tengo ningún anillo Seguro que no tengo yo Ven, Sally, ayúdame Eso es, ya está Os deseo lo mejor a los dos Dame el dedo bonita Que Dios os bendiga Que Dios os bendiga Amén Besa la mano a papá Vamos allá Vamos allá Estoy como si me hubiese pasado un camión por encima Dámelo, lo mandaré a reducir Ya iré yo Será mejor que me tomen la medida Me caben dos dedos dentro Me comería a besos esos dos dedos Te quiero No hemos podido disfrutarlo Pero da igual Gracias por hacerlo Yo sabía Que tu padre pondría impedimentos a nuestro compromiso Pero jamás pensé que sería para tanto ¿Cómo se ha puesto? Es que de no ser por tu madre Me habría tenido que ir sin ti Él jamás me aceptará en la familia Pero yo no le he hecho nada De no haber sido por mí Podría haber ido a la cárcel Y él lo sabe Cielo, no te pongas triste Sabes que haría cualquier cosa por ti Da igual lo que diga tu padre Ahora, por fin podremos casarnos Y evitaré cualquier discusión Porque no quiero verte triste Pero que quede clara una cosa No le llamaré papá Eso ya sería demasiado para cualquiera Vale, me parece bien Pero trata a mi madre como si fuera la tuya ¿Ya es mi madre? Estamos prometidos Ahora hay que solucionarlo de la fecha de la boda Para que sea oficial Tú no te preocupes De eso me encargo yo Por fin se acabaron los problemas Te quiero tanto, amor mío Tanto Si pudiera me quedaría así toda la vida ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.